Y como reza un dicho popular a la moda lo que te acomoda, seguimos en esta tertulia conversando sobre los looks de las celebridades que más nos impactaron esta semana. Una de las invitadas que más llamó la atención en la boda real y luego de eso se cambió y sigue cambiándose y cambiándose y cambiándose porque tiene una firma de ropa es Bosch Spice, mejor conocida como Victoria Beckham. Y aquí la vemos vestida con un traje de su esposo. Eso es divino. ¿Qué piensan de las mujeres que se visten así, con un suit masculino? Bueno, fashion, fashion. Muy bien le queda. Espectacular. ¿El tono? Divino, todo. Impecable. Ok. Otra fan de Victoria Beckham. Yo creo que depende de qué está haciendo. O sea, si está trabajando en una oficina de 9 a 5 está bien, pero esto no me gusta. Los pantalones creo que no le quedan bien. Muy varonil. No le quedan bien, sí. No le quedan bien los pantalones. No, pero ese es el look. Bueno, el look no me gusta. No, ese es el look. Esto es lo que es conocido como gender neutral. Es decir, que las prendas que la usa la mujer la pueden usar los hombres o viceversa. Entonces es buenísimo porque puedes ahorrar. Te metes en el armario de tu esposo y le quitas todo. La vestimenta y quedas espectacular. Me encanta el look de gender neutral, pero en este caso no le favorece. Le queda muy grande. Yo hubiera optado por unos pantalones quizás un poco más pegados en esta ocasión. No se ve muy femenina. Victoria es bastante delgada. Quizás no se le hizo como el fitting adecuado, que pienso yo que es clave al usar un traje de este estilo, ¿no? No, pero es que depende, sea la moda en esa temporada. O sea, la gente se lo pone como ven. A mí porque todo me queda apretado y ajustado y a Victoria porque le baila. Porque te pone cero, seguro. Porque le baila la tela. Ari, ¿qué piensas de ese color del verde? Yo quiero saber si el verde está de moda. El verde, bueno, es uno de mis colores favoritos. Bueno, ¿cómo le vas a preguntar si está vestida de verde? Claro que está de moda. Exacto. Otra que siempre está de la moda es Bella Hadid. Particularmente la vemos siempre muy arreglada y aquí creo que la captaron pues desprevenida porque está como muy informal, bastante casual. Quizás haciendo diligencias, quizás pagando las cuentas, haciendo cosas que hacemos nosotros los mortales. Hay unas chancletacones que tiene puestas. No, a mí no me gustó para nada. O sea, si es para algo casual, seguro que va a ir a pagar los biles, como dices. Pero no, cero. Sobre todo viniendo de la alfombra roja del Festival de Cine del Cannes donde la vimos pues desplegar ese glamour. No estamos acostumbrados a esta imagen, ¿no? Exactamente. Pero muy real. Ella sale a comprar helado. Helado no creo. Sugarfree si acaso. Porque esa es otra que está bastante delgada. Bueno, lo que está muy de moda es el Atleisure, que es la mezcla de fashion con lo deportivo. Eso lo podemos ver en todas las celebridades hoy en día, hasta los reggaetoneros como J Balvin o Kanye West, Beyoncé. Todo es un look como muy cómodo, muy práctico. Pero en este caso no le favorece. Es como que mucha barriga mostrándola, pero el top abierto como que no. No, las chanclas tampoco. Chanclas tipo tacones. No, mucha combinación. Un poco desaliñada. Exactamente. Alguien que siempre está de punta en blanco es el señor Gianluca Bacchi y su novia Sharon Fonseca, que además decidieron combinarse para esta salida. Espectacular, muy sexy, porque además el rojo representa pasión, seducción y esto es un amor que está empezando recientemente. Así que me parece que es espectacular. Y en la moto, otro. Pero porque tú le estás llevando la cuenta a Gianluca, ¿sí? Claro, claro. Esta es la tercera o la cuarta, no sé. Y eso de combinarse como pareja. Es lindo. Que se vea que cantan como en el mismo coro. Como dicen, el honeymoon stage. El principio de la relación creo que está bien, que se vistieron bien y está en una moto, que muy bien, me gusta. Está bien, chévere. La barba me copió un poco, pero es aceptable. Creo que empiezas combinando la ropa y después se lo terminas quitando a tu pareja, como hace Victoria Beckham. Bueno, por algo se empieza, está muy bien. Me encanta como luce esta pareja, esta pareja se fue para la foto. Excelente. Tenemos también a Thalía y a Nati Natasha para la presentación de este nuevo tema que se llama No me acuerdo, escrito además por un venezolano, Oscarcito, cosa que nos llena de orgullo. Y Cáceres también. Bastante, y Cáceres, bastante brillantes. Yo las confundo un poco con la bola de discoteca que tienen arriba. A mí no me gustan las plumas de atrás. Pero tú tienes una fijación con que no te gustan los vestidos con plumas. Es que no sé, Aaron, no sé. Mucho show, mucho Las Vegas. Exactamente. Ok. Porque el otro sí me gustó un poquito más. Mostrante, ¿sabes? Ah, te gusta Mostrante. Ya te estoy conociendo. Claro, Mostrante. A mí me parece bien para la portada, porque esta es la portada de la canción. Y me imagino que, no sé si el video musical también, pero me parece muy bien para la canción. Es una canción que, un álbum nuevo que está sacando Thalía, quiere llamar la atención, fiesta, rumba, creo que va muy bien. Y me gusta el tatuaje de Nati Natasha. Estoy completamente de acuerdo con Randy. Esto es perfecto para un video musical, para ir a un concierto. Sin embargo, no lo recomiendo que lo usen para ningún otro tipo de evento. Ni para salir a una discoteca, ni para ponértelo ni siquiera en un cuarto con tu marido o novio. No, no, no es demasiado. Van a salir corriendo. Van a poner pluma y van a salir corriendo de verdad. Me encanta, me encanta esa sinceridad. Ya saben, no lo hagan en casa. Ok, J Balvin, el astro colombiano, estuvo recientemente presentando su último disco llamado Vibra y vibró con este color rojo. Bueno, esto es lo que está de moda, lo que estamos hablando que es la moda urbana, estilo urbano. Que son la ropa holgada, los collares guindando, el blink blink, los lentes, las camisas militares, los pantalones rotos. Eso es lo que está de moda este año. Sí, para un cantante, en este caso reggaetonero, entrando mucho al mundo del pop, él es una persona muy original y eso es lo que está haciendo aquí. Sacando un álbum nuevo, un concepto nuevo, la forma en que se viste, también la camisa dice el nombre del álbum, que representa también, yo creo que es excelente. Y lo representa a él como marca y como persona también. ¿Qué es él? A mí me gusta mucho esto de customizar las piezas, ¿no? Sabes que nadie, quizás se copiará para gente que está haciéndole promoción al álbum, pero ese suéter lo utilizó él para ese día y además lo mandó a hacer. Espectacular. Algún mensaje, porque todo el álbum y toda la nota va como un poco de tirados a un rey, una un poco de rojo, o sea, como colores estridentes. Sí, algo llamativo y eso es lo que creo que está haciendo él ahorita, quiere llamar la atención bastante, llegar a públicos distintos también. Está entrando al mercado de Brasil y otros mercados distintos también, Francia, ese tipo de... Me gusta que ahora Maluma se está vistiendo de Dolce & Gabbana y J Balvin se hace su propio suéter. Excelente. Ok, tenemos también a la familia Levi Gutiérrez. Oye, mira qué retrato familiar tan bonito y tan elegante, ¿no? Yo creo que esto no lo podemos criticar, es perfecto. Es una familia bellísima, perfecta, muy unida, muy formal, como se vistieron todos los niños. Elisabeth, William, bellísimos todos. Así es, 10 de 10. 10 de 10. Tú no le pones a William ni corbata, no le hace falta. No, está bello. Perfecto, perfecto. Bueno, le quitaríamos más bien. Ay, cuidado. Hemos hablado de celebridades con ropa, pero para cerrar quiero hablar de una celebridad que no ha tenido reparo en quitársela. Vamos a ver esta foto que publicó KK y alias Kim Kardashian haciendo travesuras por las redes sociales. Carencia absoluta de nada. Yo quiero saber dónde se aplica para ser fotógrafo de ella. Mira, pero aquí es que no lleva ni filtro, ni filtro se puso. A mí me cerraron mi cuenta por una foto así. ¿Y tú crees que a Kim le van a cerrar la cuenta? Además, ella es reina. Bueno, ella es la reina de Estados Unidos. Además, le ha agarrado el gusto a publicar fotos de este tipo, ¿no? Sí, porque llaman más la atención, llaman más followers. Bueno, aquí es lo que dicen que menos es más. Y la actitud es el mejor accesorio. Así que no importa, la actitud de ella es su accesorio. Definitivamente un panel que ha demostrado muchísima actitud como mejor accesorio. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado en esta cita. Me encantó compartir estos comentarios, la barra, estos comentarios de moda con ustedes. Y la invitación es para la próxima semana cuando tendremos más entretenimiento y más variedades. en esta hora de los sábados que a ustedes y a mí nos encanta, que se llama ¿Qué dice Harry? ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!